Con mis cabellos al azar que agitó el viento y lavo el mar en playas que ya no tendré ante mis ojos presos ya de tanto ver y recordar lo que perdí de mi niñez con esas manos que quizás puedan sentir aún tal vez lo que sintieron al rozar tu cuerpo joven que también envejeció como mi piel cansada de tanto esperar La 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 la, la 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 la